Casas Lijayacres se consiguen 90, 95 mil dólares de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Estas casas hace seis años se vendieron en 250, 270, 290 mil dólares y ahora se consiguen 90, 95 mil dólares. Casi que un tercio de su valor de hace cinco años. Estas casas están cerca a los centros comerciales, cerca a Walmart, cerca al Aeropuerto Internacional, cerca a Publix. Estas casas tienen agua propia, tienen que pagar agua. Son casas todas normalmente de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Son casas del 2000 en adelante. Son casas que tienen un terreno de 10 mil pies cuadrados o aproximadamente 80 pies de frente por 1,50 de largo. Estas casas son rematadas por los bancos. Los bancos se los quitaron a las personas. Por eso se consiguen a unos precios espectaculares. Nunca he visto en la Florida. Aquí hace verano todo el año, aquí no un cara frío. Este es un barrio que es como una unidad cerrada, pero no es unidad cerrada, no hay que pagar administración. Por eso usted consigue estas casas en estos precios muy baratos. Hacer una casa de estas, el terreno le cuesta 5 o 10 mil dólares. Los permisos de construcción le valen 35 mil dólares, o sea, son 40 mil dólares. Y todavía no tiene la casa. Por eso es mucho más fácil comprarla ya hecha. Hacer una casa de estas en este momento cuesta 200, 220 mil dólares. Y usted la puede conseguir por menos de la mitad de lo que cuesta hacer la casa. Por eso es el mejor momento para comprar una casa. Sobre todo aquí en la Florida. Porque los intereses son los intereses más bajos de 50 años. Nadie en 50 años ha comprado con esos intereses. Nadie en 50 años ha comprado con los intereses tan baratos. Y casas tan baratas. O sea, si tienen una casa de estas, el gobierno está subsidiando 100 mil dólares. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo.